Muy buenas noches, estamos a nivel nacional. Bueno, buenas noches. Tenemos el reporte de hoy día, 7 de abril. Tenemos tres casos nuevos, con los que sumamos 103 casos en Santa Cruz. 40 sospechosos, contactos directos 353. Se han descartado con laboratorio 285. Ya tenemos dos recuperados y los fallecidos siguen siendo 5. Hoy día, igual que ayer y hasta ayer, no tenemos ningún fallecido. De sexo masculino tenemos 51 y femenino tenemos 52. Importados son 21 y ya contactos locales son 82. Hoy día tenemos el caso 101, es una señora de 30 años local. El caso 102 es un señor de 42 años local de Montero. Caso 103 masculino de 13 años local. Ese es el reporte de los casos de hoy día en el departamento de Santa Cruz. Doctor, ¿continúan los tratados de Montero a Santa Cruz? Continúan y continuarán, probablemente, porque en Montero ya tenemos 20 casos, probablemente demoremos hasta jueves o viernes, espero que hasta el viernes podamos completarlos y tenerlos en un lugar contenido, en un aislamiento, para poder impedir la transmisión de la enfermedad. Doctor, ¿hay espacio en los hospitales para tratar a estos pacientes? Decían que todos iban a ser internados los 100 o 3 hasta el momento. Hay espacio y estamos trabajando, todo el día hemos estado trabajando, buscando los espacios, buscando personal, haciendo el trabajo que debemos hacer todos los días para darle condiciones de internación a todos los que sean positivos. ¿Están bien internados, doctor? Doctor, ¿esas tres personas serán internadas porque recién han salido positivos? Doctor, ¿sobre esta medida que se ha adoptado en Montero, que dice que el día jueves, a la base del tema de la cuarentena, ¿qué decía que es posible que se pueda vivir en esta cuarentena en el país? Yo no quiero opinar porque es una decisión de la Presidenta de la República con todo su gabinete. Si a mí me piden mi opinión, Santa Cruz debe seguir en cuarentena porque estamos empezando la epidemia. Hay una curva en Cerrucho, podríamos llamarla, que nos preocupa porque Montero es un lugar de riesgo, Santa Cruz tiene un lugar de riesgo, están apareciendo contagiados que no tienen contacto y por lo tanto todavía podemos esperar, no somos una excepción en el mundo entero, estamos viendo lo que pasa y estamos procurando con las medidas de contención que ha tomado el gobierno, que ha tomado la gobernación, la alcaldía, con el apoyo que se le está dando socialmente a la gente y se pueda contener en su casa. Esperemos que no nos desborde la enfermedad. No queremos mostrar optimismo, estamos trabajando, estamos preparados para lo peor y si Dios quiere no llegaremos a tener un desastre como está sucediendo en otras partes. Gracias.